Para cerrar ya el módulo 3 y por tanto también todo el tema 8, vamos a acabar hablando en esta lección 5 del seguimiento. Cuando hemos terminado ya la intervención terapéutica hay que hacer un seguimiento, esto es muy importante. ¿Importancia del seguimiento? Pues bueno, por varias razones. Una de las principales es la prevención de recaídas. Se recomienda establecer unos contactos, establecer previamente unos contactos periódicos de supervisión que se acuerdan normalmente con la persona, con la usuaria, durante los meses siguientes y este contacto puede ser incluso telefónico si se ve adecuado, depende de la circunstancia. Con posibilidad de retomar la intervención dejando siempre esa puerta abierta. Eso también es como un elemento de seguridad. Hay que tener en cuenta que son procesos que tardan en cerrarse, como hemos dicho ya en varias ocasiones el trauma se reexperimenta a menudo, incluso los problemas que lo sostienen no acaban de cerrarse y a veces pues el agresor continúa presente en la vida de la víctima. Está como hemos dicho también la gestión de los hijos, en fin. Las mujeres suelen, como media, suelen volver a la relación con el maltratador entre cuatro o cinco veces de media antes de salir totalmente. Cada vez que vuelven luego pues las salidas más rápidas entran ya en un bucle de ir y venir, que bueno eso suele haber como cuatro o cinco intentos antes de salir del todo. Entonces bueno pues hay que tener en cuenta que a lo mejor hay que considerar estas idas y venidas como parte del proceso de recuperación, de superación. Entonces tengámoslo en cuenta a la hora de plantear ese seguimiento para la prevención de recaídas porque es probable que si es la primera o la segunda vez que deja la relación aún vaya a haber más idas y venidas. ¿Factores de recaída a vigilar en este seguimiento? Pues por un lado los procesos judiciales que ya hemos comentado, eso es un factor de desestabilización tremendo. Por otro, el asunto de la gestión de hijos e hijas, las custodias, la relación de los hijos con el padre maltratador, puntos de encuentro, en fin, es de una gran complejidad. Y después también la posible aparición de una nueva pareja, a veces esto también presenta un riesgo. Por un lado puede estar la mujer con mucho miedo de volver a iniciar una relación con muchos bloqueos y bueno a veces también si no ha afianzado e interiorizado suficientemente todos estos elementos de deconstrucción, de los mitos y de las falsas ideas también puede acabar vinculándose de nuevo con un hombre maltratador. Entonces esto es muy importante, trabajar todos estos mecanismos de filtro también para prevenir este tipo de situaciones. Es importante orientar a las mujeres víctimas hacia entornos y redes saludables, que les den soporte emocional, que les den una estabilidad a más largo plazo. Es fundamental el tema de las relaciones y las redes, es uno de los factores críticos diría, más importantes. En el seguimiento se comprobará el estado de esas redes, qué tal están sus relaciones, si mantiene vínculos sanos con otras personas, en fin. Si ha habido también una derivación a otro recurso, pues se contactará con ese otro recurso, el recurso social, sanitario, lo que sea. Entonces hay que mantener, si se la está tratando a esa persona en otro lugar, de vez en cuando, durante un periodo de tiempo razonable, hacer un contacto de comprobación. Y una cosa muy interesante también para el seguimiento, para derivar a la persona o dejar a la persona enfocada en un espacio seguro, son los grupos de mujeres. Los grupos de mujeres son espacios seguros, de sostén mutuo, que pueden contribuir a la estabilidad emocional, a la prevención de recaídas y evitan ese aislamiento tan peligroso. Y con esto ya terminamos el tema 8, damos por cerrado todo este área de contenidos en torno a la intervención psicológica, individual y grupal. Espero que os sirva y podáis sacar provecho. Muchas gracias. 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 Gracias.